Más así, más a no, mi ley sí, mi ley no, voto en blanco. Bueno, cuántas cosas nos cruzan a los argentinos por las cabezas, ¿no? Comenzamos el sin vuelta esta semana, ¿dónde vamos a seguir analizando el escenario en vistas del balotage que se viene? ¿Dónde se va a elegir en esta segunda vuelta ya definitivamente entre estas dos personas? Sergio Massa y Javier Milei, el próximo presidente de la Argentina. En una semana donde el tema más que la política pasó por la falta de combustible, en una semana donde Milei casi no pudo marcar agenda propia porque entre Macri, Bullrich, aportándole o restándole votos, acapararon un poco la opinión dentro de ese espacio. Y donde Massa trata de pilotearla tomando medidas, anunciando algunas cuestiones, sí llevando adelante, digamos, un poco la agenda en lo que hace a la gestión de gobierno. Dentro de este confuso y polémico y siempre complicado escenario nacional, vamos a estar analizando con referentes de mucho peso, de mucha trayectoria, en el caso de tres de los invitados que tenemos hoy. Un viejo dirigente radical como el Chato Correa, dando su postura, ¿no? De lo que este partido piensa o por lo menos algunos dirigentes piensan hacer respecto al balotaje. También al Indio Godoy, dirigente de muchos años de experiencia, de trayectoria, apoyando obviamente a Massa y por qué debiera ser Massa el próximo presidente, ¿no? Su visión, ¿no? De lo que pasó y de lo que puede llegar a pasar. Y en el mismo camino al reconocido periodista y también en los últimos años convertido en dirigente del PRO, de peso, también su voz dentro de Juntos por el Cambio o el PRO específicamente como Martín Grande. Junto a ellos y también vamos a sumar el análisis de nuestro periodista acá de CNN Salta a José Corbacho para analizar todo lo que viene de cara al balotaje. Familia, se va terminando el domingo, vamos preparándonos para volver a la actividad, pero lo hacemos de la mejor manera con una sonrisa y es con las perlitas políticas de la semana y arrancamos con la primera y es la custodia. Tenemos como protagonista Virginia Cornejo de Juntos por el Cambio, ejecutada nacional, quien hizo un llamado a los afiliados de Salta y es fiscalizar los votos de mi ley en la provincia. Está tomando participación en este balotaje que se viene, así que la custodia Juntos por el Cambio a los votos de mi ley en Salta. La segunda perlita es la familiar y no hablamos de la mesa de Navidad que se aproxima, sino de la municipalidad de Salta porque se conoció que Betina Romero postuló a su tío para una vacante en el Tribunal de Cuentas. Hablamos de Daniel Amador, quien ahora es secretario de Hacienda. El que hace los gastos lo va a controlar las voces al orden del día. La tercera perlita de la semana es el ejemplo y nos vamos para Tartagal. Saludos a los amigos de Tartagal con Hernández Berni, con Mario Mimesi. Hay buena transición allá. Hay diálogo, hay encuentros, hay equipos trabajando. Y un mensaje contundente. No somos enemigos, somos contrincantes y acá queremos una transición sin grietas. ¿Pasará lo mismo en Salta Capital? Echalas perlitas, ahora sí, vamos a lo importante en Sin Vueltas. Pensando que la Argentina tenía que ir frente a la dictadura, que era el régimen del control, del silenciamiento, de lo desaparecido, de la muerte, del exterminio del que pensaba distinto, teníamos que abrir el campo de la libertad. Pero esa no es una libertad irresponsable, una libertad delirante como la que propone mi ley. ¿Sentís en algún sentido que la democracia está en riesgo a partir de esto que manifestás? Lo que pasa es que si no hay una libertad que esté condicionada por los avances de la igualdad para acotar las desigualdades que existen en la sociedad, la democracia está en peligro. Acá no hay neutralidad, acá hay un momento clave de definición y de toma de posición porque es histórico lo que puede llegar a pasar en la Argentina, es histórico. O seguimos construyendo con todos los problemas que tenemos, con todos los cuestionamientos que podemos hacer dentro de esa plataforma humanista de justicia social, de ampliación de derechos, o no vamos al proyecto enloquecedor de mi ley de que la mano invisible del mercado, la oferta y la demanda van a estructurar al país. No es así. Como radical, histórico, cuando mi ley contaba que compró un muñeco le puso la cara a Alfonsín para golpearlo. No me quiero pasar de la línea, pero dije en aquel momento que si lo agarraba mi ley lo agarraba a patadas porque realmente es una ofensa muy grande hacia la unión cívica radical y una ofensa muy grande a una persona como fue Raúl Ricardo Alfonsín. Después de lo de Burrich, de la conferencia, del acuerdo con mi ley, ¿sentís que Juntos por el Cambio implosionó, que no existe más? Hace rato, hace rato. Solamente determinados intereses hacen que hoy la cúpula del partido radical y una parte del PRO, ya no todo el PRO, intenten mantener Juntos por el Cambio. Acá lo concreto es lo siguiente. El radicalismo tiene cinco gobernadores que provienen de las filas históricas de la unión cívica radical, muchos de ellos militaron en Franja Morada, así que lo digo con conocimiento de causa. Tenemos más de 480 intendentes en todos los pueblos y ciudades del país. Tenemos centenares de concejal y legisladores provinciales, legisladores en el bloque de senadores de la Nación y en el Congreso de la Nación. ¿Qué tiene que hacer el partido radical? El partido radical se tiene que poner firme, organizarse, pensar en nuevas coaliciones, dejar atrás la trágica experiencia de Juntos por el Cambio, dar una mirada hacia adelante y mirar hacia adelante también es pensar el papel que vamos a tener en donde nos colocó el voto de la sociedad. La sociedad nos puso a gobernar cinco provincias y cientos de municipios, pero también nos puso en el rol de oposición y sea quien sea vamos a tener que controlar el funcionamiento de los ejecutivos. Massa con los radicales no tiene un cheque en blanco. Lo que tiene que hacer el radicalismo es, frente al peligro que implica mi ley, vamos a votar un proyecto nacional y popular, pero vamos a fortalecer el partido para que el partido pueda controlar la gestión de gobierno de quien gane y contribuir, porque acá no es los beneficios de un partido político o de un dirigente político. Acá está en juego cuál es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, qué es lo que vamos a dejar como construcción en un país que es fabuloso. Muchas gracias, Rubén. No, gracias a vos. Bueno, me parece que, yo primero soy de los que creen que el pueblo cuando vota no se equivoca, esto es una constancia, y me parece que no se equivocó en la PASO, no se equivocó en la general porque empezó a advertir sin necesidad de las indicaciones de los políticos. La PASO fue un tirón de oreja, de entender. Me parece que sí, pero no sé si un tirón de oreja, me parece que la gente votó así porque advirtió que el comportamiento de la dirigencia política de todos los partidos afectaba a los intereses propios del pueblo, y favorecía los intereses de los mismos dirigentes políticos. Entonces la gente dijo, ¿qué es esto? Bueno, ¿a dónde hay un tipo que sea disruptivo y que diga lo que ellos no pueden decir, es insultar a los políticos? Entonces apareció este hombre que lo único que hizo fue insultar a la clase política, y después con algunas propuestas irrealizables, inexplicables, pero que la gente la empezó a tomar como suya y empezó a explicarle a ellos, lo cual se le convertía en una cosa peor. Después vino la general donde ya se empezó a dar cuenta de esta situación y este hombre obviamente se cebó y planteó algunas cosas que creo que él la cree o que esa es la filosofía de los libertarios, que definitivamente quieren destruir el Estado, igual que el marxismo, es para reírse, él lo odia a los marxistas, pero el fin último de los libertarios, de los liberales libertarios y del marxismo es la destrucción del Estado. Bueno, este tema lleva a decir que da lo mismo vender órganos, que da lo mismo vender niños, que la educación es con vouchers sin explicar nada. El problema es que yo creo que nunca explico nada. Y hoy ya me parece que llegamos a una instancia interesante donde la gente debe optar, la gente, el pueblo, no la dirigencia política, porque yo soy un convencido de que si hasta ayer la dirigencia política estaba desacreditada, hasta ayer, Macri, Alberto Fernández, un montón, un montón, resulta que hoy la población de la Argentina está esperando ese mensaje para que vos... No es cierto. A mí me parece que hay algunas indecisiones, pero que la gente la tiene decidida. La gente personalmente pienso que se inclina por un cambio que no sea una profundidad letal que te haga naufragar todo y que se autosuiciden. Me parece que se inclina por una instancia como la que viene proponiendo el único hombre que hace propuestas, Massa. ¿Qué tiene Massa? Y empezó a hacer propuestas desde... Y empezó a cumplir el tema del IVA, el tema de impuestos a las ganancias, hay un montón de beneficios para las pymes. Permanentemente generando propuestas. Que es lo único que puede hacer, porque todo lo que... Se acabó esa crítica. ¿Por qué no la hace ahora? Bueno, sí la está haciendo, la está haciendo, poco a poco la va haciendo. Más allá de esta descripción que haces y de tus gustos personales, ¿seguís creyendo que el escenario está planteado como muy difícil? Digamos, ¿no hay un claro ganador? No, 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 no. Hay que dormirse. Ya no dormimos. Ya durmieron las siestas en las provincias. Entonces me parece que no hay que dormirse. Hay que trabajar. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, muchísimo porque me parece que esta etapa del Balotage es una etapa bisagra dentro de la trayectoria argentina hacia un éxito. El año que viene tenemos un montón de cosas para mejorar este país. Bien, la última. Un poco hablando antes. Antes Massa no me gustaba tanto. Y hoy, hablando un poco de las cualidades personales de él y por qué la gente lo debería votar. Ya de mi ley, bueno, la descripción está, pero en Massa, digamos, que ves en él como cualidades dirigenciales y, bueno, un poquito también nuestra mirada siempre egoísta de Salteño, ¿no? Ha sabido leer la realidad política institucional de la Argentina en este momento. Esta es una de las cosas principales. Ha sabido adaptarse y evolucionar en forma pragmática. Es un pragmático extraordinario. Más allá de que sea peronista, no peronista. Me parece que es un pragmático. Me parece que ha hecho un llamado a la unidad nacional y que a eso todo el mundo lo mira como que se está, va camino a romper la grieta. Me parece que no tiene el fanatismo ni la ideología de algunos sectores a veces que tenemos dentro del peronismo, que es una discusión eterna, que tiene ganas de acabar con la discusión y seguir adelante con el trabajo. Y me parece que para Salta, con este gobernador, que todo el mundo se olvida, ha sido vicepresidente, candidato a vicepresidente de él, cuando todo el mundo sabía que perdía Massa y sin embargo fue candidato a vicepresidente, me parece que es importante porque tiene mucha confianza. ¿Qué sentís? ¿Cómo puede afectar o beneficiar a uno u otro de los candidatos en el ballotage lo que está pasando con este contexto de esta última semana con el tema combustibles? Mirá, sin lugar a duda esto fue planificado y hacerlo antes de las elecciones del ballotage. Y la verdad que la presión que ponen, lo ha dicho el propio ministro de Economía, la presión que ponen por el poder que representan las petroleras nos llevó a esta situación. Pero también es cierto decir cómo defendió, de alguna manera, los recursos que son propios de los argentinos. A ver, los petroleros tienen beneficios por todos lados y esos beneficios se traducen en el no pago de impuestos. ¿Eso qué significa? Porque tienen dólar diferencial, dólar para impuestos, para importaciones diferenciales, precios diferenciales. Y esos son recursos del pueblo argentino. Y a los que perjudican el pueblo argentino. Yo ayer veía las colas de las motos. Para dar un ejemplo, no de los autos, de las motos. La gente que sale a laburar el día a día y hay que ponerle combustible, y se evitó porque no tenía combustible de hacer la changa, de que le pongan el presentismo, de por ir al trabajo. Es doloroso eso. No miran esas cosas. No miran esas cosas. Entonces, me pareció muy bien que el ministro de Economía los haya emplazado. Por arte y magia apareció el petrolero. Hoy en la estación, no en ese canal que estamos viendo ahí, pero en todos los otros canales, dan como solucionado el desabastecimiento del combustible en todo el país. Había una, ustedes conocen de eso, una corresponsal en Bariloche, otra en Mar del Plato, otra en la capital. Estaba todo solucionado. Acá estamos con un problema. No sé qué pasó en Montecristo, que es el núcleo para donde vienen para el norte. Y se cargan los camiones. No sé qué problema tenían en Montecristo. Pero en hora está solucionado a precios nuevos. No se estaba hablando el ministro sobre el tema de los precios. Sí, se habla de un permiso de hasta el 7,6% de aumento. Me dijo recién uno que pasó por el surtidor y que estaba el 10% más. Bueno, hacen lo que quieren. Entonces, también, de alguna manera, hay que poner freno a esas cosas. Porque creo que no son momentos para vivir estas tensiones y estas cuestiones que estamos viviendo. He podido conversar sobre esto en Tucumán con el ministro. Ahí estaba de candidato, obviamente. Y realmente le creo en la convocatoria de la paz social, la tranquilidad, la convocatoria no solamente a los partidos políticos, lo he dicho claramente, a sectores empresariales, sociales, sindicales, para de alguna vez dar vuelta a esta página y avanzar desde otra perspectiva. Tenemos un plan de conectividad vial. En Circunvalación Noroeste, la obra presenta un avance del 70% en ambos frentes. Estamos construyendo puentes, trabajando en la red de iluminación de toda la traza y en la colocación de la capa asfáltica. Esta obra dará mayor seguridad vial, fluidez vehicular y beneficiará a todo el área metropolitana. Obras que mejoran tu calidad de vida. Siempre por vos, Gustavo Gobernador. Ahora con EDESA podés realizar tus trámites y consultas de manera más rápida y sencilla. Ingresá a la oficina virtual edesa.com.ar o descarga la app en tu celular. Comunicate por WhatsApp al 387-549-2222 o envía un mail a trámitescomerciales arrobaedesa.com.ar Adherite a la factura digital y colabora con el cuidado del ambiente. Bueno, en el sin vuelta de esta semana nos parecía importante sumar la opinión de un periodista a uno de los conductores de La Mañana de CNN, también, bueno, periodista muy reconocido en nuestra provincia, José Corbaque. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, por compartir estos minutos. Creo que todos estamos metidos en este tiempo electoral. Todos tenemos algo para opinar, para decir, ¿no? Estamos en un escenario, ¿no? Donde, a ver, en un rápido recorrido. Milley gana la PASO cuando nadie lo esperaba. Massa gana la General cuando muy pocos lo esperaban. Salvo, como decís vos, esta encuesta que se dio a conocer a través de CNN y se dio a conocer en todos los medios del país. Sí. Pero bueno, muchos anticipan un escenario, bueno, voto a voto, ¿no? Para lo que va a ser el ballotage o cada uno de los sectores de ambos candidatos viendo de dónde pueden comer un poquito más, ¿no? De hecho, la pregunta que nos hacíamos es si todo lo que ocurrió esta semana con los combustibles puede llegar a tener alguna incidencia, especialmente con el votante independiente. Ya sabemos que hay dirigentes políticos que están planteando abiertamente yo voy a votar a tal o cual o no quiero que gane tal. El no quiero que es un indirecto para el otro. Es un mensaje por lo menos a sus votantes para que reflexionen el voto. No creo que sean dueños de los votos absolutamente ninguno. Hay gente que nos sorprende. A ver, si Liendo, Romero, iban a votar a Milley, y sí, era sabido. Que el gobernador de Jujuy diga yo no quiero que gane Milley, también era entendible. Ahora, ese voto independiente que no es fanatizado ni con uno ni con otro de los candidatos que quedaron afuera. Y analiza hasta último momento, ¿no? Y el que sale de su metro cuadrado. ¿Lo incidirá o no lo que ocurrió durante la semana? Creo que hay una enorme disyuntiva y que puede pasar la última semana. La gente está votando desde lo económico, desde su metro cuadrado, que puede ser una cuestión de seguridad. Por eso Maza presentó Ciudades Seguras. ¿Podremos salir de nuestro metro cuadrado, de nuestro lugar de confort? Yo estoy bien, voto a tal. Yo estoy mal, voto a tal. Me conviene. Solamente me conviene a mí. Esa me parece que es la mirada. Si nos animamos a salir de este espacio, de nuestro lugar, de nuestro alrededor, y pensar más allá. Sí, mi voto va a beneficiar. A Fede porque le tengo aprecio. A mi familia que no atraviesa lo que yo. O al país, o pensar en los hijos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, José, para terminar esta breve reflexión que queríamos hacer con vos. Lo que ha pasado con Juntos Policambio, ¿no? Que sacó mucho menos votos de los esperados. Se pelearon todos con todos. Y demás. ¿Qué parece a vos un poco el futuro, ¿no? Este espacio que supo gobernar hace cuatro años en el país. Crónica de una muerte anunciada, dice, que ocurrió con un equipo de, estuvo a punto de descender por aquí. Pero también pasa con la política. Digamos, una interna atroz, como la feroz, como la que tuvieron. No puede terminar bien. Porque además, salvo los peronistas que tienen esta enorme capacidad. Que siempre al otro día se abrazan y está todo bien, ¿no? Tienen esa enorme capacidad. Que deberíamos reconocérsela como un mérito, si se quiere. Era sabido que un radical que a regañadientes terminó formando parte de un espacio político, se iba a ir abriendo. También el desafío aquí es que van a ser los radicales. Que creo que es la última oportunidad, como partido centenario, histórico, pensando en aquella unión cívica de la juventud de fines de 1800, que comienza a darle forma a este partido, para tener identidad propia. O van a seguir siendo dependientes de la interna del pro de Cava. Esa es la pregunta. Si los radicales se animan a romper en serio y volver a ser radicales, o van a seguir dependiendo de Cava. Que además, también el desafío del pro es, si se quedan sin Cava, ¿qué les queda? Martín Grande, un referente del pro. Bueno, no estuvo participando en las últimas elecciones, pero tu visión como periodista y como político no nos interesa. Mirá, antes que nada, buenas, pero lo primero que voy a decir es que lo que está viviendo el país hoy no lo vivió jamás, nunca. Recién me decía fuera de micrófono que, ¿cómo aguanta este país? Pareciera que hasta ahora aguantó de todo, pero... Aguanta de todo porque están los justicialistas. Porque esta manga de delincuentes también maneja la delincuencia y la violencia. Porque cuando nosotros estuvimos en el poder, nos mataron a pedradas, nos cortaron las rutas, nos cortaron todas las calles, nos cortaron todo. Ojo, estamos hablando de una situación infinitamente mejor de la que estamos viviendo hoy. Infinitamente mejor. El último cálculo de la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados a hoy da 40% de caída del poder adquisitivo. O sea, a los jubilados los están matando, literalmente. ¿Cuántas veces viste un abuelito pidiendo, por favor, comida en la calle, revisando? En mi barrio, en tres cerritos, veo a los abuelitos revisando la verdura del verdurero, sacan el medio tomate podrido, la media papa podrida. Eso está pasando hoy en este país, ¿eh? Y está en calma el país. No es que aguanta cualquier cosa. Es que estos abandijas saben cómo aplastar a la gente. Los punteros de los barrios se encargan de que nadie se mueva. El primero que se mueva a un palo y a la bolsa. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Bueno, y... Perdón, pero ha sido tan crudo. No, no, está bien. Y eso es lo que nos gusta tener tu visión acá. Pero bueno, más o mi ley. No queda otra. O sea, a ver, cuando Patricia y Mauricio dijeron al día, Patricia Burri y Mauricio Macri, para dejarlo bien en claro, dijeron al día siguiente que iban a apoyar a mi ley, a mí me fue una patada en la que te dije, o sea, casi me muero. Quedé despatarrado totalmente y dije, yo no puedo hacer esto. Después cuando Patricia sacó la nota, a que dice, esto queremos negociar, digamos. No, no, no. La nota no dice que queremos negociar. Dice cuáles son los límites que vamos a acompañar nosotros. La educación pública y gratuita. Que el tema de los órganos, de la donación de órganos, siga tal cual está la ley de hoy. Y un montón de cosas más. La aportación de armas siga tal cual está hoy. Porque son leyes que necesitan mayorías en el Congreso que no va a tener mi ley. Bien, ¿y qué opinión tenés vos de alguno referente? No sé, por ahí los radicales que abiertamente nos dicen, no, bueno, masa no, pero el límite es mi ley, digamos. Mirá, los dirigentes radicales, yo tengo mucho respeto por ellos, pueden decir lo que quieran. Los radicales, la gente común que está en la calle, que no encuentra combustible, que todos los días suben las cosas, que sabe perfectamente, mirá qué locura. Patricia Bullrich dice, esto va a explotar, el asunto es antes o después de las elecciones. La salen a destruir a Patricia, como si fuera una mentira. Hasta los chicos de jardín de infantes saben que esto va a explotar. Antes o después de las elecciones, el que masa quiere que explote después, pero esto puede explotar antes también. Esto es una bomba de tiempo, lo que no sabemos es el cronómetro. Bien, no obstante eso, analizando el resultado de la PASO y lo que fue las generales en este escenario que vos planteás, Massa es quien creció, Millet se estancó, junto con el cambio, bueno, tuvo un retroceso importante para los votos. ¿Qué visualizás para este ballotage? Donde, bueno, todos están viendo dónde pueden morder un poquito más. Yo creo, no siento que tenga la bola de cristal. Hasta la encuesta es lo que dicen casi siempre. Córdoba, 70-30. 70 Millet, 30 para Massa. Son los votos de Kieretti. Ahí están todos los votos de Kieretti y van a ir directamente a quien. Dicen que no son anticadas a morir. Por eso, Millet. Nosotros, juntos por el cambio, somos anticadas. Porque sabemos que estos tipos se devoran la patria, se la meten al bolsillo la patria, la destruyen, la prostituyen. Yo creo que la mayoría de nuestro voto, la mayoría de nuestro voto, al igual que todos nosotros, que yo me considero una persona común y corriente. Primero periodista, después dirigente político. Nos vamos a tragar el sapo y vamos a ayudar a una cosa distinta. Queremos que llegue alguien diferente. Si él llevó la palabra y la bandera del cambio y la gente le creyó más a él, bueno, nosotros que también somos el cambio, lo vamos a apoyar. Bueno, un programa netamente cargado de política, de análisis, de distintas visiones. Están quienes apoyan a Millet, quienes apoyan a Massa. Y bueno, vamos a tratar de llevarles todas las voces desde acá, desde Sin Vuelta. Los esperamos la próxima semana. Esperemos que por lo menos la situación del combustible, algo que tanto nos ha angustiado, incluso más que la inflación y más que la suba del dólar. Se ha hablado esta semana sobre este tema. Esperemos que, como dicen, se normalice definitivamente. Los esperamos, como siempre, también en CNN Salta 94.7 con toda la información de lunes a viernes, con la transmisión nacional y con los programas locales de 7 a 10 de la mañana y de 13 a 13.30. Y como siempre, también invitándolos a nuestro portal www.informatesalta.com.ar Muchas gracias. www.informatesalta.com.ar www.informatesalta.com.ar